1. Amor, bachata y más, buenos días New York, New Jersey, gracias por escuchar La Bodega de la Mañana, por lo 93.1 Amor, bachata y más, 93.1 Amor, bachata y más en La Bodega de la Mañana, estamos hablando algo muy, muy serio señores, de lo que le está pasando a Oscar de la Buya, si señor, ex boxeador, donde ha salido, aparentemente tienen dos cheques en sus manos, un video de casi una hora, una hora aproximadamente, más de una hora, donde lo comprometen bastante, le están cobrando dos millones de dólares, supuestamente y alegadamente ya el FBI tomó el control, parece que el video es real, porque para el FBI está ahí, como que está delicada la fuente, ¿dónde fue Alfredo el video? Eso lo hizo en su mansión en Pasadena, California Hay gran podeta, ¿dónde van a casa? Exacto, eso es lo que dice la nota, ¿verdad? También, tú mencionaste a la FBI, la FBI le preguntaron si era verdad, y ellos dijeron que en este momento no podían ni confirmar ni negar la existencia del video Y por otra parte, el escándalo estalló cuando el agente de celebridades llamado Kevin Blatt recibió el video, dice que fue contactado por alguien que decía ser modelo de Instagram, que puso en contacto con otra chica Luego de organizar una reunión, la joven que se presentó con el nombre de Jessica, le mostró las pruebas del escándalo Y este tipo, Kevin Blatt, que es agente de celebridades que mencioné anteriormente, dice que realmente han llegado a su vida muchos videos de diferentes personalidades Pero que este es realmente increíblemente vergonzoso Exacto, palabras más actuales Y por qué esas mujeres están haciendo esa vaina, eso es un daño a la familia, ¿me? Porque ya no es verdad Porque si ustedes, si ustedes, si ustedes pueden decir que, quien sea verdad, y yo pongo la hoja de pago y toda la vaina, va a hacer su tribu y su vaina ¿Por qué tienen que hacer que hacer videos? ¿Por qué? Porque es una extorsión, porque quieren dinero, quieren pagar la casa, ¿no? Pero que ella le pagó, posiblemente que ella le haga pagar, ¿no? Pero ella es que es más dinero, lo más te juro Yo soy dañando a esa linda familia que es un presidente Yo estoy, yo estoy, yo no sé si yo tan brutal ¿Tanto? 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 ¿Por qué que me le coge los a la semana? ¿Alguna vez ustedes han recibido algún tipo de extorsión? No, no, claro ¿Por qué ustedes harían en este caso? Yo lo tiro para adelante, digame, sube el video ya Yo, yo, en este caso, bueno, aparte de que yo no sé qué es lo que tiene el video, porque tú no sabes si de verdad es algo peronzoso o no Yo lo que hago es que, ah, tú quieres sacar, tirar un video mío, ¿cuándo lo saco yo primero? Y le saco yo en los puertos, como hizo la Cardasia Exactamente, ya yo no podría vivir con esa presión psicológica Yo tiro el video, le saco dinero, van a hacer mis memes míos por tres meses Y a los cinco, ya la gente ha olvidado todo ¿Y tú te la me levantó? Nooo... Nooo... No sé, yo sé, mamá ¿Qué tú sé? No sé si a mí me grabó, y si me grabaron, sale una foto mía de nuevo, yo misma la pongo en mi Instagram Tú misma la subes ya No, no, pero yo creo que son mentiras, tú te puedes abusar el pasado año, señor Yo no sé, hay que ver, ¿qué es lo que piensa la gente? 212, 212-246-9393, ¿usted piensa que este video es real? ¿Es una mentira? ¿Y qué debería hacer Oscar de la Hoya en caso de que se publicara este video? ¿Qué es la institución? La Bobega de la Manchera A mí me gusta estudiarlo todos los días, porque pues tengo mucho relajo y también tocan temas muy importantes La Bobega de la Manchera 93.1 Amor, rachata y más Ahí. Ayúl llov lo que me gusta estudiarlo Oh, no, 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 yo acá te perdí Yo, no, 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 no', no, ni, que te perdí Yo te perdí Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón te va a reclarar Alguien no sabe pero tú a ella la ve Desde hace mucho tiempo la primera mujer Lo que le gusta es que le canta el oído en la noche De la amiga que le diga te quiero dar Ella me pide que le dé el corazón sonar Yo le digo que a mí te voy a sonar otra vez Lo que le gusta es que le doy el corazón Ella me pide que le doy el corazón sonar Lo que le gusta es que le doy el corazón Lo que le gusta es que le doy el corazón Lo que dice que le doy lo que otros no le dan Desde que cuando yo estoy tan triste Esa se va a ver no estando Y yo vuelve a sentirse tan sola como Tiene paraíso sin ganas Sando las noches frías Los días en el suelo es un pollo que el da No me pide que nunca me quedó conmigo De cariño y amor a mí Callar en mí, no la conciencia Tiene ninguna familia que rica Me dice la pipa Es fanática, tengo un cabello Yo soy fanático de como yo voy a ver Las pecaderas como si fueran de un plástico No hay niñez No hay niñez Tiene la pipa Es fanática de como si fueran de un plástico Lo que le gusta es que le doy el corazón Lo que le gusta es que le doy el corazón Lo que le doy el corazón Yo voy a la noche Se lo pide que le doy el corazón Lo que le doy el corazón Ella me pide que le doy el corazón con su armadilla, yo me digo que me dejes un año atrás, lo que le gusta es que ella me pide atrás, otra vez un año atrás, ella le gusta como yo le canto y a mí me gusta su padre, y me reclama que no soy un santo, pero igualmente me llaman, porque no quiero ser solo la bola de tu hogar, y me da miedo estar enamorando, lo que le gusta es que le canto y a mí me pide que le diga que quiero otra vez, pero me pide que le me pide y a mí, me reto, y el robo, y me pide que le diga que le diga que le diga yo te quise que yo pueda decir que me pide que le diga yo ¿qué? ¡Suscríbete al canal!